Hoy, como son muchas las preguntas de cómo que me hacéis sobre cómo limpiar una esfera, cómo restaurarla. Restaurarla es una cosa, limpiarla es otra. Restaurarla es hacerla otra vez por completo. Eso ya necesita una persona especializada en eso. Y aquí en España tenemos dos grandes cazas de restauración de esfera de relojes. Una está en Madrid, que es más económica, y otra está en Barcelona, que es más cara, pero son más profesionales. El tema de la restauración es un tema aparte. Yo no soy un restaurador de esfera porque eso es una profesión. Y la mía es otra. Tampoco es la de relojero. Lo único que soy un gran aficionado a los relojes desde joven y entonces la necesidad me ha hecho de aprender y por eso estoy pasando estos vídeos, para que no cometáis los mismos errores por los que yo he pasado. Bueno, centrándonos en lo que vamos. ¿Cómo limpiar una esfera, restaurarla, no restaurarla, limpiarla o intentar que quede mejor de lo que está? Por ejemplo, esta esfera, como veis, este es un reloj leónida y aquí tiene unas letras que ni se ven, ¿no? Aquí, justo aquí. Ni se ven siquiera. Y no tiene, no tiene lustre, no tiene brillo. La esfera hay que tratarla con el máximo cuidado. Mucha precaución. Nada de darle con alcohol. El alcohol es catastrófico. Se come el esmalte, se lo come todo lo de la esfera. La numeración, todo. No usar saliva. Hay gente que utiliza esta saliva. La saliva tiene una química que es peor que el alcohol. No utilizar paños húmedos con nada, ni con agua, ni con nada. Lo único, para limpiar una esfera hay tres pasos a seguir. Lo primero, tener un soplarla para... Lo soplamos bien para retirar todas las partículas. Y después, el siguiente paso sería con un cepillo de esto de pelo natural, pues le vamos dando por parte. Incidiendo en la zona... en las indicaciones horarias que tienen brillo para ver si ese brillo lo puede... fuera recuperable. Le damos a ZIN. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Me voy a centrar en esta parte de la mapa para no darle a todo el reloj. Y no voy a... vamos hasta aquí tres días. Veis, le doy a la zona horaria, a las agujas por abajo para desprenderla de suciedades. Veis cómo meto el cepillo debajo. Se le puede dar también para arriba para que coja un poquito de lustre. Esto no pasa nada, después se ajustan otra vez. Voy a centrar en esta zona y podéis estar todo el rato que queráis. Esto no le hace ningún daño al reloj. Yo creo que ya se va notando una ligera mejoría de cómo estaba al principio y de cómo está ahora. Esto todo en seco, ¿eh? ¿Veis cómo ya se empieza a ver por aquí un poquito las letras? La marca. ¿Veis cómo empieza a aparecer? Claro, la marca tiene un desgaste, pero vamos a ver, ya se empieza a notar un poquito. La marca del reloj. Leónidas. Esta marca posteriormente o actualmente es la TagWear. o Weaver o como queráis decirle. Le dais, le dais, le dais, le dais, le dais. Cuanto más le deis mejor. Bueno, después de darle con el cepillo pues podemos seguir con el algodoncillo de... Esto es para limpiar los oídos. Los oídos. Le dais... Lo mováis girándolo. Para que no enganche. Vale. 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 No me quedáis, giráis. Ahí dando despacito. Suave. ¿Veis cómo ya se ve notando algo la marca del reloj? Leónidas. Empieza a aparecer. Lo que pasa es que, claro, tiene... Tiene mucho desgaste. La esfera, pero... Ahora vais a ver la diferencia que se nota bastante de las, por ejemplo, las indicaciones horarias que se le han dado. La esfera también se está poniendo un poquillo más nacarada. Mirad el algodón como se va poniendo negro de lo que va arrancando. ¿Veis? Si veis, si os dais cuenta, aquí donde se le ha dado brilla mucho más que en esta zona. Yo creo que el cambio en un momento... Esto necesita un rato. No es... Esto no es un huevo que hace chafreir. Esto es que tiene paciencia como todo el tema de la relojería. ¿Veis? Sí, pero hay diferencias bastante, ¿eh? De la parte que se ha tocado, las indicaciones horarias, mirad como... Como estas indicaciones... El brillo que tiene y como está... El resto están apagadas, están muertas. Y aparte, ya lo digo, la marca que está en la esfera ya se nota un poquito. No es que se... Porque es lo que más desgaste sufre, ¿no? Si fuera en relieve no habría problema, pero se ve que está en esta esfera la llevaba a pintar. Y, en fin, es cuestión de darle, de darle, de darle. Siempre suavito, con carma. Nada de apretar ni de nada que se nos vaya a desprender algún numerito. Y ya está. ¿Veis? Esto es lo que... Los pasos de aquí para limpiar una esfera y mejorarla. Esto no es restaurarla, es limpiarla y mejorarla. ¿Veis cómo brillan ya las... Me ha quedado bastante bien. ¿Veis? Con una milla que se le ha dado nada más. Bueno, pues nada. Un saludo, como siempre y cualquier duda preguntar. Ah, bueno, sí. Otra cosa que os quería comentar. Hay veces que cuando la... La esfera está tan mal, pues yo me la he jugado con esta goma, con una goma de borrar. Le da levemente y saca y arranca la suciedad. Pero eso ya es cuando tú dices me la juego. Hay veces que sí, que sale bien y otras veces que sale mal. También otras veces, pues, con la masilla esta que... La masilla esta azul que ya tenéis por ahí un vídeo. también está esta esta masilla la masilla de... No me acuerdo. Por ahí tenéis el vídeo de donde os la mostré. Que también se le da así. Se le da de esta manera y atrae la grasa y... La grasa que tenga y... Yo creo que se nota bastante la mejoría. Tened en cuenta que esta parte va cubierta por el bicel del reloj y esta parte prácticamente no se va a ver pero... Hay una mejoría grande. Donde se le ha dado y donde no. Cuidadito con el tema de la masilla y de eso porque hay esferas que se le puede dar y otras que no. Ahí... Ya cuando... Si está que... Como yo digo como un muerto mejor ni tocarlo porque... Solamente espera ya que... Que están muy mal, muy mal. ¿Veis de donde se ha pasado la masilla como se nota? Que ha arrastrado lucidad. Bueno, pues nada, un saludo y... Y espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido para algo. Por lo menos para distraer un rato. Venga, un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.